Rocha crece, se desarrolla y avanza, también con programas sociales. Rocha vuelve a sonreír. Ha llegado a 18 localidades en todo el departamento. Más de 10.000 personas atendidas. Charlas educativas de salud bucal en escuelas y centros educativos. 7 odontólogos al servicio de la gente en forma gratuita. 3 unidades con equipamiento de primera calidad. Llegamos a localidades donde hacía más de 20 años no había asistencia odontológica. Se gestionó y apoyó la instalación del consultorio odontológico en Cebollatí, Castillos y Barrio La Valleja, Rocha. Rocha vuelve a sonreír. Colocó más de 1.000 prótesis. El dinero de la gente se transforma en salud. Rocha, gobierno de todos.